Hoy miren tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi las heridas De tu pena Déjame decirte Que hace mucho tiempo Te llevo grabada En mi corazón Y si te miento Ya puedes darme Tu bendición Lágrimas tristes Hoy miren tus ojos Aquella mañana En que te di mi amor Ahora en tus ojos Ya no hay alegría Dime, dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miren tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi las heridas De tu pena Esto me hace acordar El tiempo De Beto Villena El Pato Ordóñez Paco Arnau Cinta y González El Durísimo Pues ahora lo estoy tocando También por la banda Esta es una pista Lágrimas dulces Hoy miren tus ojos Aquella mañana En que te di mi amor Ahora en tus ojos Ya no hay alegría Dime, dime vida mía ¿Cuál es tu dolor? Hoy miren tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Y las heridas De tu pena Sabroso Sabroso